Hola, hola, soy Sharon Avaud, abogada de inmigración con ustedes en el área de Los Ángeles, California. Aquí con ustedes para contarles sus preguntas en vivo de inmigración y hablar con ustedes sobre el tema de hoy, que va a ser específicamente de VAWA. Y vamos a hablar, esto puede pertenecer a muchos tipos de personas, han tenido diferentes tipos de problemas matrimoniales. Si usted está casado con un ciudadano o un residente de los Estados Unidos, usted puede calificar para esto si tiene ciertos tipos de problemas matrimoniales. Y vamos a hablar en más detalle sobre eso. Y bueno, si tiene cualquier pregunta de inmigración, lo puede hacer aquí, aunque tenga que ver con el tema de VAWA o no. Solamente tiene que escribir su pregunta de inmigración aquí abajo en los comentarios y yo se lo contesto aquí en vivo. Estoy aquí muy seguido, así que si está viendo mi video grabado, recomiendo que le hagan like a mi página. De esa manera usted recibe notificación cada vez que yo estoy aquí en vivo con ustedes para contarles su pregunta en vivo. Muchas veces me llegan las preguntas después cuando ya está grabado el video, pero no estoy pendiente en ese momento ya para contarles su pregunta. La mejor manera de recibir su respuesta inmediata es estando aquí conmigo en vivo. Y para recibir notificación y no perderse esa oportunidad, asegúrese de hacerle like a mi página. De esa manera usted recibe notificación cada vez que yo estoy en vivo. Y además subo información importante sobre diferentes tipos de casos de inmigración y no se lo quiere perder. Bueno, les pido además que además de hacerle like a la página, que comparten este video para que sus seres queridos, su comunidad, sus vecinos, sus amigos, todos puedan aprender algo diferente sobre su caso. A lo mejor no sabían que podían calificar para algo. Y con este video espero poder ayudarles de esa forma. Gracias. Entonces, bueno, de nuevo les soy Sharon Avaú de Bogamigación. Veo que tengo gente nueva aquí. Y bueno, estoy aquí para contarles sus preguntas en vivo. Sí me ha llegado mucha, mucha pregunta sobre, porque he hablado últimamente sobre mucho sobre el tema de Baháhuay. ¿Quién puede calificar? Si usted es ciudadano, usted está casado con ciudadano o residente, ok, y tiene ciertos tipos de problemas matrimoniales. Usted posiblemente pueda calificar para algo que se llama Baháhuay. Esto le permite inmigrar dentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país. Y le consigue el permiso de trabajo dentro de tres o cuatro meses. El trámite en sí puede demorar más o menos, aproximadamente están demorando dos años hasta que reciba la residencia. Pero mientras que tenga ese caso pendiente, tiene un permiso de trabajo que se lo van, se lo darían entre tres o cuatro meses. Ese permiso de trabajo le daría el número seguro social, el mismo número seguro social que usted tuviera de un, o sea, desde el momento que tiene permiso de trabajo hasta que se haga residente, ciudadano, o sea, se queda con usted ese número. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de problemas matrimoniales que pueden calificar? Baháhuay significa, en inglés, significa Violence Against Women Act. Y no me gusta ese nombre por varias razones. Porque creo que confunde a la gente y hace a la gente pensar que no califica cuando puede calificar. En primer lugar, no se requiere violencia física para calificar para este programa. Ni siquiera se requiere un reporte policía, ¿ok? Y por eso me refiero a problemas, ciertos problemas matrimoniales que puede tener que los puede calificar. No me refiero a violencia física, aunque si hay violencia física, obviamente puede calificar para este programa también. Pero si no hay violencia física, hay otros tipos de problemas matrimoniales que lo puede hacer calificar para este programa. ¿Cuáles son los tipos de problemas emocionales o problemas matrimoniales que pueden calificar? Muchas parejas tienen problemas de celos, a lo mejor su esposo, ciudadano, residente o esposa. Y ese es el otro problema que tengo con este programa, que también tiene la palabra Women, que quiere decir mujeres. Entonces mucha gente piensa que hombres no pueden beneficiar de este programa y no es cierto. Un hombre también puede sufrir de estos problemas matrimoniales y también puede calificar para este programa. Y de esta manera también podría recibir su residencia sin tener que salir del país y puede sacar su primer trabajo dentro de tres o cuatro meses si califica bajo estos rangos. Si tiene, los tipos de problemas matrimoniales que pueden calificar. Si su pareja, esposo, ciudadano o residente es alguien celoso o celosa y tiene que controlar todo lo que usted hace, todo lo que a lo mejor no le gusta, no le deja ponerse cierta ropa, a lo mejor no le deja vestirse de cierta manera, a lo mejor le insulta, a lo mejor le dice que no sirve para nada, a lo mejor le controla todas las decisiones con los hijos, no le deja a usted criar a sus hijos o tener opinión en ninguna cosa con los hijos. A lo mejor tiene que controlar todo lo económico. Usted gana la plata y le quita su cheque y controla todo. Puede llegar, estos tipos de problemas pueden ocurrir en diferentes formas y estos son ejemplos solamente. Si usted cree que califique, es muy importante que haga una consulta para ver si puedo ayudarles. Mucha gente también que el esposo, ciudadano o residente ni siquiera quiere arreglarle los papeles, le dice usted no necesita eso, usted no necesita eso o no necesita eso porque yo trabajo, tú no tienes que hacer nada. A lo mejor algo así y le convence que no necesita sus papeles. O a lo mejor no le quiere meter porque quiere mantener el control sobre la relación y piensa que lo va a dejar si le arregla sus papeles. Estos son factores que pueden calificarlos para el programa de VAWA. Son ciertos, estos tipos de problemas matrimoniales definitivamente pueden calificarlos. Y quiero dejarles claro que si usted califica para eso, no significa, usted lo haría por sí mismo. Su esposo o esposa ciudadano o residente no tiene que saber, sería por su cuenta. El esposo o ciudadano o residente no tiene que firmar nada, esto sería por su cuenta solamente. Si usted califica, no tiene que haber, mucha gente piensa, oh, pero es que nunca hubo violencia, entonces nunca metí un reporte de policía. No importa, igual puede calificar. VAWA no requiere ningún tipo de reporte de policía, ¿ok? Entonces, si usted califica, repito, esto puede ser una manera que usted puede inmigrar y puede, y hay ciertas maneras que puede perdonarle. Si tiene ciertas cosas que tienen que ser perdonadas, a lo mejor se le puede perdonar con VAWA. Entonces, esta información muy, muy, muy importante para usted. Espero que a alguien le beneficie el cambio de vida. Mucha gente piensa, repito, que porque no hubo violencia física o porque, o a lo mejor usted piensa que porque es hombre no va a calificar y no es cierto. Y ayudar a hombres a arreglar de esta manera sí se puede y no tiene que hacerlo con un reporte de policía. Ni tampoco tiene que dejar a su pareja, ¿ok? Pueden seguir juntos, no es un requerimiento de que tiene que dejarlo. Pero una manera de ayudarle a usted, ganar su independencia, no sentirse aunque su pareja no quiera arreglarle, ¿ok? Y tengo aquí una pregunta de Ronnie. Tengo mi mujer en Guatemala, no tengo hijos, soy ciudadano. ¿Cómo puedo pedir a mi mujer para que estuviese aquí conmigo? Tengo muy buena pregunta, Ronnie. Tendría que saber todo el historial de su esposa y no lo sé porque no hemos hecho una consulta. Pero asumiendo que nunca ha entrado los Estados Unidos, no tiene ninguna historia aquí, no tiene ningún problema con la policía, no tiene ningún problema de salud que pueda afectarle. Porque hay muchas razones que pueden hacerle. Y asumiendo que usted gana lo suficiente para sobrepasar el tema de carga pública, hay muchos temas aquí que tendríamos que hablar en una consulta. Pero en el caso de que nunca estuvo en Estados Unidos y todo está limpio, lo que se haría es que usted metería una petición y como es un ciudadano, esa petición estaría corriente inmediatamente. Quiere decir que igual tiene que esperar un tiempo proceso, puede ser más o menos 6 a 9 meses, hasta que la prueben, pero no tiene que esperar que una visa se haga disponible. Entonces, solo tendría que esperar la aprobación, que es el tiempo proceso, y después hacer todo para el proceso consular, para su entrevista en Guatemala. Y de esa forma, ella podría hacerse residente cuando, o sea, no sería residente hasta que pasara por la frontera y ella presente sus documentos de la entrevista al oficial, y el oficial cuando le timbre el pasaporte en ese momento sería residente. Ok, esos serían los pasos básicos. Hay muchos factores entre medio. Me encantaría hablar más con usted para ver si puedo ayudar a su esposa, Ronnie. Si quiere una consulta, puede llamar al 310-803-3040. Hola, Coto. Gracias por estar conmigo. Saludos. Aquí tengo a Congero. Hola, abogada. Tengo una pregunta. No he renovado mi permiso de trabajo por más de un año. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Y qué necesito si me lo pueden negar? Buena pregunta, Congero. Hay muchas razones que uno puede calificar para un permiso de trabajo. Lo más importante para mí sería saber por qué calificó para el permiso de trabajo. Entonces, yo no sé si usted califica porque no sé por qué razón usted metió el permiso de trabajo originalmente, pero todo depende, o sea, todo depende de por qué tiene el permiso de trabajo. Hay muchas razones. Puede ser porque a lo mejor está esperando su visa U, a lo mejor tiene un caso para la residencia permanente pendiente, a lo mejor, bueno, si me dijo un año, no creo que sea de acá, pero pueden ver varias razones por las cuales usted tiene el permiso de trabajo. Y si usted califica, depende de qué tipo, de por qué tiene el permiso de trabajo en primer lugar. Y en cuanto si se lo pueden negar, si siempre existe esa posibilidad con inmigración, desafortunadamente, nada en esta vida es garantizado. Pero siempre recomiendo consultar con un abogado de inmigración para saber cuáles son sus problemas, saber cuáles, a dónde está parado, saber cuáles son, qué tan fuerte puede ser su caso y qué tan ganable puede ser. Vicente Benzor, una pregunta abogada, ¿en qué año van los de la visa U y mes? No sabría decirle ahora mismo el mes, pero sí van en 2015, van aproximadamente en 2015, se están demorando más o menos cinco años. Leonardo León, hola, hola, buena tarde, ¿cómo está? Yo aquí estoy pendiente. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Santi, yo tengo un caso abierto, papá soltero, porque la mamá de mis hijos murió y me gustaría saber si puedo arreglar con un DUI. Muy buena pregunta, Santi. Santi, si usted, no sé qué tipo de caso tiene abierto, Santi, me encantaría saber más sobre su caso y no tiene que poner los detalles personales aquí. Podemos hacer una consulta si quiere, pero si usted está casado, quiero decir, quiero dejar claro que si usted estaba casado con los mamás de su hijo y la petición está basada en eso, es muy importante que se procese todo dentro de dos, que se procese dentro de dos años después que haya fallecido, ¿ok? Si hay ayuda, y esto lo quiero decir porque hay mucha gente que necesita oírlo, si usted es viudo o viuda de un ciudadano o de un ciudadano, puede arreglar todavía, pero no espere mucho tiempo, porque solo tiene dos años desde que falleció su esposo o esposa para solicitar la ayuda para obtener residencia, ¿ok? Entonces, no piense que porque falleció su familiar no puede calificar. Y también es muy importante actuar rápido. Y lo del DUI, muchas veces, ahora de nuevo, no sé qué tipo de caso llevo, sé que estoy dándole consejo cuidadosamente, pero si un DUI, si tiene, típicamente, puede no afectar su caso. Yo he ganado casos con gente que ha tenido DUI y no ha afectado. Ahora siempre reviso los documentos de corte para estar segura que no haya algún tipo de problema, algún tipo de convicción, algún tipo de sentencia que pueda afectarlo, ¿ok? Pero sí he ganado casos de para la residencia con gente que tenía una historia de DUI, pero muy, muy importante que vea a un abogado de inmigración y que sepa y que revise sus documentos para saber si va a ser un problema o no y saber dirigirle y saber defenderlo para que pueda ganar, ¿ok? Muy buena, buena pregunta. Y, bueno, estoy aquí muy seguido para contarles sus preguntas de inmigración. Estoy en vivo. Si está viendo este video grabado, desafortunadamente ya no estoy para contar su pregunta, pero les recomiendo que le haga like a mi página. De esa manera usted recibe notificación cada vez que yo estoy aquí en vivo para contarles sus preguntas. Me encanta. Es mi día. Son mis días favoritos cuando estoy aquí con ustedes contándoles sus preguntas. Así que gracias por participar conmigo siempre. Sí les recuerdo que el consejo que yo doy aquí en este foro es consejo general, ¿ok? Las preguntas que ustedes me hacen son preguntas que yo estoy contestando lo mejor que yo puedo, pero no sé toda su historia. Yo no conozco todo su caso, ¿ok? Entonces, es imposible para mí. Si hay algo en su caso que pueda afectarle, puede ser que yo le esté contestando algo sin saber eso y que el consejo sería diferente si yo sabría esa otra parte. ¿Ok? Entonces, es muy importante que yo sepa todo para si quiere realmente si tiene algo más complicado o no complicado. Es muy importante que usted consulte con una abogada de migración, que sepa todo lo de su caso y que le pueda aconsejar de ese momento, ¿ok? Porque sin saber toda la información es difícil asegurarme de que estoy diciéndole lo correcto, ¿ok? Y tengo aquí más preguntas. En mi caso quedó el hold por no ser aceptado mi asilo y a raíz de eso me dieron permiso de trabajo. Abogada, y si quisiera hacer una cita para poder renovarlo de antemano, muchas gracias. Congreso, si es basado en asilo y el asilo se negó, entonces puede ser que usted ya no tenga razón para calificar para el permiso de trabajo. Porque si necesita, si ya le negaron el asilo, puede ser que está diciendo que ya no califica para el permiso de trabajo. Ahora tendría que ver todo lo de su caso. Si quiere hacer una consulta, bienvenido. Puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. Tiburón, una pregunta que he tenido el abril 4 del 2019, pero me salió bajo fianza. Estoy esperando por corte y ya se cumplieron. Y usted me podría ayudar. Si está esperando corte regular, posiblemente, no sé, yo estoy en Los Ángeles, tomo ciertos tipos de casos de corte en Los Ángeles. Si usted puede hacer una consulta conmigo y lo puedo guiar. Puede llamar al 310-803-3040. Francisco, hola abogada. Adoptó a dos niños. Eso no me ayuda para una visa. Desafortunadamente, si usted, o sea, me imagino que los niños son ciudadanos. No entiendo todo el caso aquí. No, no hay una manera. Ahora, si los niños, si usted fuera ciudadano y los niños necesitaban una visa, eso sería diferente. Pero usted no puede beneficiarse por haber adoptado a niños. Por lo general. Ahora, no sé todo aquí. Así que puede haber algo que califique. No sabría decirle por seguro. Bueno, soy Sharon Abaguda, abogada inmigración en el área de Los Ángeles, California. Y me encanta estar aquí con ustedes muy seguido. Si no alcanzaron a hacerme la pregunta, asegúrense de hacerle like a mi página para verme en vivo la próxima vez que yo esté aquí en vivo, que es muy seguido. Y puede escribir su pregunta en el comentario y yo le contesto en vivo. Y, ok, tengo una pregunta más de Nelson y después ya. A ver, estoy solicitando asilo para toda mi familia. Tienen su permiso de trabajo, mi esposa y uno de mis hijos y yo, pero mi hijo mayor no, porque dicen que él no ha salido al sistema. ¿Qué se pudo hacer para que él salga al sistema? Nelson, si no tiene abogada inmigración, recomiendo que se accesore. No entiendo, no sé lo suficiente. Tendría que mirar todo su caso y ver qué pasó. Y posiblemente hablar con inmigración para ver qué pasó. No entiendo, no entiendo. Puede ser que a lo mejor su hijo ya salió por la edad. A lo mejor ya no está protegido bajo su familia y tiene que meter su propia aplicación. Y les recuerdo que para meter su propia aplicación, sí tiene que ser antes del año, primer año de haber entrado a los Estados Unidos, si está metiendo asilo. Ok, buena pregunta. Bueno, de nuevo soy Sharon Abaú de Boga de Inmigración. Les recuerdo que si quieren verme en vivo la próxima vez para hacer su pregunta, que le hagan like a mi página. Y les pido, por favor, que comparten este video porque si usted encuentra que se haya beneficiado de alguna información, imagínese cuánta gente puede ayudar compartiendo esta información importante. Sí, les recuerdo que no es lo mismo este foro público a lo que yo hago en una consulta que analizar, conocerlo a usted personalmente, analizar todo sobre su caso y decirle si usted califica o no. Entonces, es muy importante. Si quiere esa consulta individual, puede llamar al 310-803-3040. Y si quiere seguir viendo mis videos en vivo, yo feliz estoy aquí con ustedes, me encanta compartir con ustedes. Nomás asegúrese de hacerle like a la página para recibir notificación cada vez que yo estoy en vivo. Y bueno, gracias por estar conmigo. Hasta la próxima. Gracias.